Voy a morir, ¿eh? Lo sé. Ha llegado mi muerte. O no, quién sabe. Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario que llego. Bienvenidos a 7 Days Today, Dark Next Falls. Aquí estamos, lo dejamos en el episodio anterior. Ya sabéis que estábamos en la mansión, tenemos la mansión pendiente. Tenemos que ir, he venido aquí a casa a vaciar y vamos a volver, obviamente, ¿vale? Día 20 para 21, va a ser día 21, día de horda, ¿vale? No creo que hagamos la horda hoy, pero sí en el próximo episodio. Tengo una cosa que comentar y es que, bueno, como siempre vengo a casa y por las noches pues me quedo por aquí a mirar los puntos, las skills y todo, y mirando todo lo que podemos hacer. Con la gran suerte de que me he podido hacer la hormigonera. Y no de la manera que me esperaba, sino ahora os lo enseño. Voy a saludar a Gamercrassi y a Daner Steven Bergel, ¿vale? Que son los que me habéis dejado comentarios en el episodio anterior. Muchas gracias por vuestro apoyo, ¿vale? Y diréis, ¿cómo has hecho la hormigonera, gente? Pues, vais a ver. Me he venido aquí a beneficios y aquí en beneficios me he venido, me he venido, no, beneficios no. Ciento. Aquí la clase obrero. Yo comencé la clase obrero y la clase superviviente, si no me equivoco, o algo así, ¿vale? Y al haber completado la clase obrero, pude poner puntos aquí en martillo y forja, ¿vale? Entonces, me he aprendido todo esto, tenía tres puntetes, ya teníamos aprendicio oficial y me aprendí herrero, maquinista e ingeniero. En herrero aprendemos, se puede diseñar una gran forja, puede arte de hierro de armadura en un banco de trabajo, ¿no? Porque podemos hacer también una armadura de hierro en el banco de trabajo. Maquinista, ahora puedes elaborar acero, el crisol, puntas de flecha de acero y un mezclador de cemento y concreto, ¿vale? Aquí está. Y ingeniero industrial, que puedes elaborar herramientas de acero y la forja avanzada, gente. ¿Vale? Podemos hacer la forja avanzada. La forja avanzada, a ver. Ah, sí, aquí está. Avanzada, forja avanzada, ¿vale? 250 de acero, pero ya podemos hacer acero. Es lo bueno que tenemos, que podemos hacer el acero, entonces, pues hay que hacer acero para hacer la forja avanzada. Aquí ya sabes lo que podemos hacer, ¿vale? Pero ya tengo la hormigonera, la he hecho y aquí está, ¿vale? Vamos a poner por aquí mismo. Y ya con esto, gente, podemos hacer ya, pues, hormigón, ¿no? A saco, piedra, arena y cemento como siempre. ¿Vale? Pues hay que ir al desierto, pillar un huevo en la arena, tenemos aquí. Piedra, pues también, y cemento, ¿vale? Pues mirad, podemos ir haciendo ya hormigón. Ahí, ¿vale? Media horita, mil de hormigón. Ya podemos empezar a hacer hormigón, gente. Necesitamos mucha piedra y de todo, pero con la suerte que tenemos un taladro. ¿Dónde está? No lo sé, creo que está en la moto. ¿Vale? Creo que lo tengo en la moto. Y vamos al lío. También he puesto esto aquí para que me quede bien de altura. Para ya siempre subir y bajar por aquí. Y mirad lo que he puesto ahí abajo, ¿no? Unos fartitos de heno para yo poder saltar y no romperme las piernas. Porque así es mucho mejor de subir y bajar. Y aquí, pues tenemos el taladrito. ¿Vale? Vamos a pillar todo esto. Vamos a ir a guardarlo a casa. Y vamos a ir a la mansión. ¿Vale? Tengo que hacerme balas, tengo que conseguir mucha pólvora. Porque ya me quedan poquitas balas de laca. ¿Eh? Y eso es un problema. Y venga, vamos a ir guardando cositas por aquí. Todo lo que podamos. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir a la mansión, como habíamos dicho. Y ya cuando sea la horda me subiré a un edificio. Y ya sabéis, me quedaré ahí pues en plan cagado. Y aquí pues ahora se va haciendo hormigón. Tenemos que hacer la forja avanzada esa. Acero podemos hacer. Deberíamos ir haciendo acero también. Aquí lo podemos hacer, el acero. Nos hace falta el crisol. Así que vamos a tener que hacer el crisol. Que creo que se hace aquí, si no me equivoco. El crisol. Hay que poner crucible. Ahí está. Crisol. Aquí nos pide 1200 de piedra. Aquí nos pide menos material. Si lo hacemos en la... Requiere soplete. En esta mesa requiere menos materiales. Por lo que estoy viendo, creo. Crucible. Aquí está. ¿Vale? 40 de hierro. O sea, lo tenemos todo. Pues me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. 40 de hierro. Esto. Lo que no tenemos es piedra. Pero piedra en un momentito la conseguimos ahora mismo. No os preocupéis. Esto. ¿Y qué más será? Esto lo tenemos. Esto también. Nos falta piedra. ¿Vale? 1200 de piedra. Pues la piedra la conseguimos ahora si queremos en un pispas. Voy a hacer una mina por aquí mismo detrás de mi casa. ¿Qué queréis que os diga, no? Aquí enfrente mismo. Ahí donde hemos picado esto. Pues ahí empezamos a bajar y hacemos una mina. Hay que tener cuidado con el ruido de estos o sí. Y a pillar piedra. Aquí como locos. Ya sabéis que si enterramos la cabecilla de aquí. Esto, ¿no? ¿No sale el truquete? Sí. Ahí está. Pues me imagino que eso serán materiales, ¿no? Mirad eso, tío. Qué pasada, tío. Lástima que no se ven los materiales, ¿no? El metal y todo eso. No sería la hostia. Pero mirad. Y tenemos hierro aquí. Espectacular. Pues ya está, gente. Lo tenemos hechísimo. Hierro por aquí de todo. Buah. Ahí está, gente. ¿No queréis metal? Pues mirad, loco. Me he encontrado metal aquí. La punta pala. Gigi. Mejor imposible. Le he dado en el clavo, tío. Espectacular. Este artículo necesita repararse. Se funde esto muy rápido. Pero venga. Vamos al lío. 3.000, 2.000 y pico nos da ya. Vale, nos vamos. Tenemos aquí hierro. El que queramos. Hemos acertado con la mina. De lleno, además. Joder. Qué suerte he tenido, ¿no? Pues, Gigi. Vamos a ir a casa. A hacer el crisol. Porque nos hace falta para la forja. Para la forja. Para poder hacer acero. Empezar a hacer acerito ya, ¿no? Como locos. Para poder hacer la forja avanzada. Venga, vamos avanzando. Poquito a poco, gente. Poquito a poco vamos avanzando. El crisol. Vamos a hacerlo ya. Crisol. Fabricar. Tarda 20 minutazos, ¿vale? Pero ya con eso después... ¿Esto qué es, tío? Ya después con esto... Advanced Forks. Esta. Por 250 de acero, ¿vale? El acero lo podemos hacer aquí. Lo que pasa es que nos hace falta el crucible. Ese. Y el acerito se hace con... Hierro y arcilla, gente. O sea, sin más. Espectacular. Y hierro, pues ahora encima tenemos ahí una mena de hierro que flipas. Pues mira, ya tenemos un mogollón, ¿vale? Un mogollón. Vamos a ir guardando esto por aquí. Ahí está. Eso por ahí. Y nos vamos. Porque son 20 minutazos para que se haga eso, ¿vale? Así que venga. Vamos y vamos a ir a la mansión. Tenemos gasolina y de todo. ¡Yuhuu! Venga, échale gasofa aquí ya. Ya que estamos. Ahí está. Y vamos a la mansión, ¿no? A seguir explorando. Si morimos, pues mala suerte, locos. Es lo que hay. Pero vamos a explorar y ir progresando un poquito en lo que es nuestro pueblo. Ya nos quedan poquitas casas. Luego ya hay que ir al... Me iré al desierto, al pueblardo gigantesco ese que tiene construcciones muy chulas, ¿eh? Pero vamos avanzando, gente. Vamos avanzando poco a poco, tíos. Ya más o menos me estoy enterando de lo de las clases y tal. Lo que no entiendo es que podemos desbloquear la hormigonera por otro lado, ¿eh? Sin tener que desbloquear la clase, me refiero. Bueno, lo que pasa es que te pide otros requisitos, pero como está en otro idioma, os lo enseño. Podemos venir aquí y si venimos a la pestaña esta de beneficios, podemos desbloquear la hormigonera, ¿vale? Mezcladora de cemento. Pero veis que la sigo teniendo bloqueada aquí y en cambio la tengo desbloqueada, pero nos pide estos recursos. Y como está en otro idioma, no sé lo que es. Entonces me he puesto a mirar y digo, hostias, voy a la clase obrero y aquí lo tenemos. Martillo y forja y aquí está. Después nos faltaría el maestro de la construcción, que esto hay que hacer una receta aparte. Hay que hacer un libro de clases aparte para ser el maestro de construcción, que no sé qué nos desbloqueará. Desbloquea el titanio, ¿vale? Para desbloquear el titanio. Y ingeniería avanzada también, ¿vale? Para hacer el casco de minería. Desbloquear el banco de trabajo y dardos de trampas. Aquí altavoces, placas de presión, relé. Esto para hacer trampas nos vendría genial también, ¿eh? Banco de trabajo de metal y de costura de recetas de estación. Pistola de clavos, diversas recetas de puertas motorizadas. Torretas automáticas, taladro y sierra de cadena. Esto también había que desbloquearlo todo, en verdad. ¿Vale? Son cinco puntitos. Y nos vamos. Me entran ganas de entrar con la moto hasta la puerta de la casa. Lo que pasa es que voy a quitar esto de aquí y vamos a entrar con la motillo por ahí, ¿eh? A mi caballero. ¿No están los perretes ahí otra vez, no? No. Cuidado. Venga, fuera. Voy a quitar esto de aquí y vamos a abrir paso para yo pasar con la moto. ¡Eh, quieto! Ahí, ¿no? Obviamente. Y vamos a entrar por esta entrada mismo ya, ¿eh? Tenemos que no haya perretes aquí, ¿no? Ya no vuelven a spawnear. Hasta dentro de un tiempo, imagino. Y aquí estamos, peña. Ya se ve ahí a través de los cristales la de Dios. De gente. Como podéis observar, ¿no? A ver qué pasa. Arriba todo el mundo, locos. Va a correr la de Dios. Estoy muerto ya, de primeras así. Yo creo. Venga, loquitos. Bien, 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 bien. Vamos, loco. Nadie por la espalda. La verdad es que el bate, gente, es Dios ahora mismo. Es porque tengo la habilidad subida a tope. Benditas. Y esto es gigantesco. Pedazo de casa, tú. Esto fuera, esto fuera. Hola. Arriba todo el mundo. Serpientes, perros y de todo. Vamos a... Cuidado. Corre la de Dios aquí. Vamos, loco. Ahí, ahí, ahí. Eh, 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 gente. ¿Estás piando el rollo o qué? Muy gordito también. Tiene unas serpientes, cuidado. Quita, loco. Hostias, tú, qué tensión. Fuera, loco. Queda para la serpiente, que está por ahí. ¿Qué pasa, loco? Fuera de mi territorio. La serpiente, cuidado, que te pincha y no sé... Ah, la ha matado. Fuera, loco. ¡Qué tal Dios! Cómo quita el machete, ¿no? ¿Qué os parece la estrategia? ¿Lo habéis visto? Me han metido un toñón y no me han quitado tanta vida ahora. Al tener el casco y todo full equipo. Eh, sin ponerse nervioso las cosas salen, je. Algo en todo. Sin correr, ¿habéis visto? Yendo hacia atrás y a porrazo limpio. Como sé que me baja a golpes fuertes, eh. Con el bate. Espectacular. Pero bueno, eso no quita de que en una de estas me venga un bicho jodido. Libros a punta pala aquí. Poco a poco. Mirad cuántos libros. Llevamos tela, nos lo llevamos todo. Y venga. Esto fuera. Cuidado que vienen bichos, eh. Hostia, es la minimoto. Pero si esto ya lo sabemos hacer, ¿no? Peligro, eh. Hostia, es dos por uno. Lo sabemos hacer. Esto voy a romper. No uso los arcos. Mira la hormigonera. Ah, no la podemos romper. What the fuck. La podemos romper porque, ¿veis? Se están aquí... Estoy haciendo aquí plomo y un montón de historias. Vale. Pues vamos... Empezamos por aquí. Al ladro. Lo llevamos. Ahí arriba todavía hay. ¿Cómo llegamos ahí? Pues menos mal que me he traído esto. Me deja colocarlo, ¿por qué? Suficiente. Esto está, eso está, eso está. Y ahí arriba hay. Franco lo sabemos hacer. Y eso también. Eso es para romper todo luego, ¿eh? Pasa que ahora no puedo porque tengo ahí la lista de crafteo. Un montón de cosas que se están rompiendo para hacer plomo y... Porque quería hacer balas. Otra hormigonera. Cuidado. Joder. De puta madre. ¿Esto qué es? Para los cuchillos, creo, ¿no? La motosierra también la sabemos hacer. Y ya está, gente. Dios y señor, ¿eh? ¿Habéis visto cantidad de recetas? Creo que con esto ya no nos da para hacer otra clase. Perfecto, perfecto. Venga. Lo que pasa es que mirar. Minuda lista de crafteo. Y mirar todas las recetas que tenemos para romper. Venga, siguiente cuarto. Aquí. Hola, que vayan viniendo. Perro. Me viene el crack. Ni te levantes, loco. Ni te levantes, loco. Esto para romper. No podemos romper nada. Hola, caballero. ¿Qué tal? Otro perro. ¿Qué tal? El perro de dos porrazos. Venga, loco. Es que es guapo esto, ¿no? Para romper. Es enorme esta mansión, ¿eh? Y está, loco. Dios. Con calma, gente. Tienes tres. Tómate una de estas. Pensé que moría ahí, ¿eh? Va, peña. A ver si se va quitando esto, tíos. De verdad, ¿eh? Lo que tarda. En hacerse material este, tío. ¿Y esto? Ah, para repararlo, tío. Cierto. Venga. Voy a guardar cosas aquí mientras, ¿no? Es que esto es para romper. Y esto todo también. ¿Qué pasa? Algo chungo aquí, ¿eh? Mira. ¿Quién está disparando ese ácido? ¿Hola? ¡Uy! ¿Y este buitro? Una horda, tíos. Claro. Y eso, gente. Bueno, me ha avisado el buitro, ¿sabes? Estoy aquí, señorita. Dios. Me da mucha rabia, tú, este pavo. ¡No! Me matan estos. Tú, tú, espérate. Qué tensión, ¿eh, gente? Qué tensión, locos. He subido de nivel y todo. Espectacular, Dios. Me viene una horda en el mejor momento, como siempre. Y ya. Eh, prosigamos. Cuidado, ¿eh? Me veo muerto o no, lo siguiente. La cocina. El congelador. ¡Jejeje! ¡Qué guapo! Dios, gente, la mansión esta es la hostia, ¿eh? ¿Esto no lo podemos llevar? ¿La cesta esta no se podía llevar para la moto? ¿O algo así era? Bueno, ya no, ¿verdad? Ya no se puede. Ya ahora la moto tiene... Eso era antes. La de personal que estoy escuchando romper por ahí, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Peligro! ¡Peligro, peña! ¿Quién corre? Esa solo. ¡Motorista, loco! Me dio un poco de tregua, ¿no? ¡No te caigas, loco! Era un feral, ¿eh? Era un feral... Eh... Camuflado. ¡Venga, loco! Te parto la gris más. ¡Venga! ¡Venga, loco! ¿Mueres o no? Está petada esta mansión, loco. ¿Tú qué? Pero si venías caminando. Mira, ¿veis? Feral zombie motorista, gente. ¡Uf! ¡Cómo mete esto, ¿no? ¡Esgraciado! ¡Dios! Tengo que hacerme como 14 millones de bedlasts. Pero 14. ¿Y todo para qué, tío? Pero si esto está petado de gente. Que no paran de salir. ¡Quieto, quieto, 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 no flipes! ¡Otro! ¿Pero dónde sale toda esta gente? De verdad, ¿eh? Espectacular, ¿eh? ¡Quítalo, loco, Dios! Espectacular. ¡Quítame! Ha petado de pella esto, tú. No me dejan lootear nada. ¡Uh! Un mazo verde. Lo voy a romper. Hay nada, taquillas. ¿Y aquí qué? ¿Solo queda ese? Si solo queda ese, me la juego. Aquí no hay nada, ¿no? Tampoco vale la pena jugársela aquí. No, 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 no. Estoy jodido. ¿Quién corre? ¡Dios, flash! Otro feral motorista de esos, tío. Espectacular, ¿eh, gente? Dios, qué coño me he metido. Vale, me encierro aquí yo solo. ¡Cállate, loco! ¿Y esta de dónde has salido, tú? No, estoy muerto, gente. Corre, 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 cúrate. Deja mi moto. Vente tú solo, desgraciado. ¿Qué locura es esta, peña? ¡Jabimoto! Tengo que reparar el bate. ¡Uf, uf, uf! Espérate, espérate. No reparen nada todavía. Cuidado, ¿eh? Venga, va. Repáralo rápido. Voy a tener que ir a casa a vaciar. Estoy petadísimo. Y la moto igual, está hasta a los topes. ¡Qué tensión, gente! Esto va a ser enorme. Y nos queda la planta de arriba. Y hay millones de zombies, tíos. No paran de salir zombies aquí. Saltaba una pava. Se ha quedado por ahí pillada en algún lado. ¿Y este? ¿Dónde sale? Vamos, loco. Y otra tarjeta de estas. Tío, ¿pero dónde sale toda esta gente? Si no había tanta gente, tíos. Estoy flipando. Pero por aquí hay otra puerta. Me ha venido... ¡Buah! Uf, vamos aquí, que es donde supuestamente está ya limpio. Pero no hay nada. Esto no ha venido aquí para nada, ¿no? Está el minibar y poco más. La receta. Veamos las moras. Espectacular. Pedazo de mansión, ¿eh? La casa mola un huevo, la verdad. ¿Qué hay ahí? Ahí veo algo verde ahí detrás, ¿eh? Mira, gente. ¿Y eso, locos? He visto una cosa rara ahí. A ver eso. Ponlo en cualquier lado. Para mirar. ¿Qué coño? ¿Y esto, gente? ¿Hola? ¿Qué es eso? Hostia, esto parece las luces, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Tensión! Estoy sobrecargado por 5, o sea que... Cuidado. Esto fuera. Ya ha salido toda la gente de aquí a atacarme, lo dudo. Uf, vámonos. Esto está petado de peña, gente. Tengo que ir a vaciar. Me voy, locos. Voy a casa a vaciar. Estamos mega petados. Mega petados. Esto es enorme para lootear, ¿eh? Pero misión, mansión, vamos. Hasta que deje esto pelado, no voy a parar. Voy a casa vacío y vuelvo. Ahí estamos. Y... Vamos a vaciar todo el inventario que tenemos. Día de horda, ¿eh? Tenemos que buscar al día al lado de la mansión, el edificio ese que os dije en el episodio anterior. Venga, loco. Vacía. Vacía. Pinte negro. Ya tenemos uno. Eso por ahí. Eso por ahí. Esto para romper. Materiales. Plomo. Y la maza esta. Vuelven de las armas. ¿Dónde estaban? Aquí. Se lo iremos a vender todo, ¿no? Un montón de estos tarros, gente. ¿Qué hago con esto? Los voy a desguazar, ¿eh? Porque tengo demasiados. Esto podemos hacer recetas, pero con tener... Tengo aquí y tengo en el de abajo también. Tengo, ¿veis? Puedo contener 30 o así, por si tenemos que hacer algún... ¿No? Porque con esto, ¿qué se puede hacer? Recetas. ¿Veis? Tampoco... Lo único... Bombas de clavos y aceite y poco más. ¿Vale? Eso es mejor romperlo. Y vamos a guardar, pues, esto por aquí. 99. Y tenemos que ir al... Al... A la moto, que tenemos un mogollón. Tírate, loco. Vamos a la moto. A coger todo lo que hay aquí. Dame todo para acá. Y vamos a ir rompiendo. Todas estas recetas. Fuera. Fuera. Esto la leí 50 veces, que es para hacer el cuchillo. No sé por qué no se hace. Rompe, loco. Vamos a subir para guardar más cositas y vamos a la mansión. Regresamos, ¿eh? Vale, gente. Tenemos ya los 120 papelitos más para hacer otra clase. Que vamos a hacer, ¿vale? ¿Cómo sé yo las clases que tengo ahora, gente? ¿Cómo sé yo las clases que tengo? Clase cazador, ¿no? Clase obrero, sí. Clase científico, sí. Y clase superviviente, sí. ¿Vale? ¿Cuál me hago? La de mecánico ahora, por ejemplo. La clase mecánico. Que con esto podemos... Cosechar más recursos, más recursos, más recursos. Aquí sería el mecánico. Para hacer la bici, la minibike. Y el modding maníac, puedes crear banco de trabajo del mecánico. Desbloquea la receta de la gasolina. Creador de robótica. Crea robots de calidad. Balas adicionales. Recargar más robóticas. Será por esto, ¿no? Maestro mecánico. Desbloquea los atornilladores de impacto. La bomba de aceite, escopeta automática, motos. 4x4 y automóviles muscular recetas. Hostias, la de maestro, ¿eh? Pues igual me hago la de mecánico, no sé. O me hago la de farmer. La de farmer ya la habíamos hecho, creo. Cazador, obrero, farmer. No había, ¿no? Es la de scavenger, ¿no? Carisma, gente. Mirad, lo de hostias. Poten a comprar y todo. De ofertas, ¿eh? Igual me hago esta, ¿eh? La de scavenger, gente. Saqueador con suerte. Hostias. Para encontrar mejores cosas y todo. Tesoros wasteland. Me ha dado una pequeña posibilidad de cosechar la miel de los árboles. Cosecha taudes para los huesos, joyas y piedras preciosas. Bueno. Igual me hago el scavenger primero, ¿eh, gente? Y si no, ya me diréis. Ya me diréis vosotros qué me hago. Aquí tengo, mira. 144 papelitos, ¿vale? Podemos hacer una clase. Pues venga, vamos a ir dejando esto por aquí. Esto por allá. Y no me quedan más yucas, ¿eh? Voy a tener que hacer más yucas. Pilla yuca. Pilla tarros vacíos. Y haz humo de yuca por ahí. A saco. Nos fundimos toda la yuca, pero eso vamos al desierto, ya sabéis. Easy, pisi. Pues vale, mientras se va haciendo esa yuca nosotros nos podemos ir. Ir a la mansión. Y proseguir un poquito más. Y si no, gente, en el próximo episodio pues seguimos, ¿vale? Looteando esa... Bueno, en el próximo episodio sí, seguimos looteando hasta que venga la horda. Porque así ya estamos cerca del sitio donde yo me quiero poner. No sé. O en este edificio también vale. Con que no me puedan subir arriba de ningún modo. Este que tenemos aquí... También nos vale. Y si no, este. ¿No? Aunque este es más complicado, ¿eh? Han vuelto a salir los bichos aquí, ¿eh? Han vuelto a spawnear aquí los zongos, tíos. Y si no, subo aquí. A este. A esta fábrica. Un sitio que sea plano arriba. Bueno, plano. Ese no es plano, pero que no tengan por dónde subirme. Vamos. Y aquí siguen estos, tú. Madre mía. Esto va a ser interminable de lootear. Ya os digo, ¿eh? ¡Quítalo! ¿Quieres pillar o qué? Quita. Mi cabeza. A ver tú. ¿Quieres pillar o qué? ¡Fuera! ¿Y tú, señorita? Puntitos de experiencia. Para papi. Así me gusta. Venga, vamos. Y la estamina se me llena bastante rápido, ¿eh? ¿Veis? Con el tema del tiranosaurio. Pero sigamos. Vamos a ir hacia el sitio este que había zombos aquí. Y limpiar toda la planta de abajo. Esto es espectacular. Una de estas palmo. Vosotros veréis. Van a ser las risas. Van a ser las risas. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Voy a morir, ¿eh? Lo sé. Ha llegado mi muerte. O no. ¿Quién sabe? ¿Qué locura es esta gente? No, no. No. No, no. No. No, no. No. espectacular no sé cómo no estoy muerto me he fundido todas las vendas, habéis visto no, pero casi ¿qué me mandará a mí meterme en estos en estos embrollos? soy masoca gente, quiero ver lo que hay soy muy curioso me gusta mucho la curiosidad entonces es lo que pasa Dios, qué masacre he hecho aquí en un momento qué masacre y todavía quedará aquí la de Dios venga, me quita, puede venirme 400 perros y la de Dios aquí qué lugar es este, gente hola es que lo sabía gente, no paran de venir es que voy a morir por tonto nada, que aquella ha caído rápido, rápido quita loca dame tu cabeza vamos al suelo quita hambre espectacular tengo hueso roto 3 horas ¿por qué? si no me ha pegado nadie mira cuántas cajas hay aquí arriba en el almacén esto está petado de peña esto aquí está petado de peña gente, vamos a dejar el episodio por aquí en el próximo episodio seguiremos son las 4 aparte me la estoy jugando y tengo la pierna rota no sé por qué voy a tener que ir a casa y usar una tablilla esto es gigantesco este lugar mira dónde estamos ahora mismo hay millones de eso no creo que eso se puede lootear pero estos son ¿veis? están reforzados espectacular esta mansión es enorme pues gente vamos a ir dejando el episodio por aquí ¿vale? el próximo episodio seguiremos explorando un poquito más no mucho más porque son las 4 y si me matan y todo se va a volver esto un caos va a venir la horda es que lo veo venir ¿vale? así que igual nos ponemos a trabajar un poquito ya en una base anti horda ¿no? lo que nos quede de tiempo nos vamos a casa ya vendremos aquí intenta explorar esto bien ¿vale? así que gente vamos a ir dejando este episodio por aquí ya sabéis si os está molando la serie no dejéis de apoyarla con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido de 7 Days Today y nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!